¿Sabías que a día de hoy hay frutas del diablo que han aparecido en el pre-time skip y aún no conocemos sus nombres? Es más, ni siquiera sabemos realmente cuáles son sus poderes. Y es que es curioso porque hay frutas que resultan ser muy interesantes, o al menos se supone que lo son debido a su potencial de convertirse en frutas muy chetadas o importantes en la narrativa. Por eso mismo he decidido traeros las frutas más misteriosas del mundo de One Piece, que a día de hoy no sabemos cómo son realmente, ni sus poderes, ni qué nombre tienen. Además, el vídeo lo he montado de una forma que sea un top de frutas que para mí, repito, para mí, sean de menos a más interesantes. Por ejemplo, una fruta que te puede convertir literalmente en un Super Saiyan, a una fruta que parece ser que te convierta en un gusano, lo siento mucho, pero me parece más interesante el de convertirse en un Super Saiyan. No sé si me estoy explicando, aunque bueno, creo que es fácil de entender. Así que dicho todo esto, como siempre, toca mandar un saludo a los miembros del canal por todo su apoyo que me dan mensualmente, y también a estos otros nakamas por ser los primeros en comentar y dar like en mi vídeo anterior. Recuerda que si quieres que te salude en el próximo vídeo, activa la campanita y comenta de los primeros en el siguiente vídeo. Ahora sí, empezamos con las frutas del diablo más misteriosas de One Piece. Top 8 Epoida Empezamos hablando de una fruta que ha pasado desapercibida en el mundo de One Piece. Pertenece a un personaje llamado Epoida, que no recuerdo si es parte de la alianza de la tripulación de Barba Blanca o de la tripulación en sí. La fruta de Epoida es bastante curiosa, aunque no tan extraña como podríais pensar. Su aspecto es similar a la de una oruga, lo que da a entender que se trata de una fruta zoan. En el anime creo que no se ha visto que se transforme en una oruga. Aún así, cuando edite este vídeo buscaré si se vio en el anime o no, pero en el manga sí que se deja claro. Sin embargo, solo se ha visto su forma híbrida, aunque creo que es normal, porque te transformas en el modo bestia y creo que poco puedes hacer con ella siendo una oruga, literalmente. Además, la Jolly Roger de este personaje también es una oruga, así que en resumen no se sabe mucho más acerca de esta fruta, y personalmente no me parece tan interesante. Pero queda clarísimo que es la fruta de un gusano, por eso justamente dije que quería hacer el vídeo tipo top, porque indiscutiblemente este merece el puesto más bajo. Top 7 Dalmatian Dalmatian es uno de los vicealmirantes de la marina que vimos que participó en la guerra de Marineford, como su nombre indica, y también porque se parece bastante físicamente, tiene la fruta del dálmata. El caso es que no sabemos su nombre, aunque se supone que es la Inu Inunomi modelo dálmata. Pero al contrario que el anterior top, que era de una oruga, en este caso sí que le veo más utilidad en su forma animal, y también en su forma híbrida, porque un perro suele ser sanguinario cuando se requiere. Y al mismo tiempo tiene bastante agilidad, y esto si lo sumas con el personaje que se supone que tiene, el Rokushiki, bueno, más que suponer es obvio que lo tiene, porque es un vicealmirante, y más sus haquis, pues todo esto hace que sea una fruta bastante buena para él. Por cierto, se me olvidó, pero en cada personaje voy a intentar adivinar cuál es el nombre de la fruta, y digo esto porque creo que solamente voy a atinar con el nombre de esta misma fruta, es decir, la Inu Inunomi modelo dálmata. Top 6 Onigumo Tal vez os habréis olvidado de este personaje, pero Onigumo es también un vicealmirante de la marina, apareció en Enies Lobby cuando se convocó la Buster Call, y también estuvo en Marineford, y pues este personaje se supone que tiene algún tipo de fruta tipo Zoan, porque puede sacar extremidades desde su espalda. Se teoriza mucho de que puede tener la fruta de la araña, ya que tendría sentido, porque las extremidades que saca son bastante peludas, y también creo recordar algo que en el manga se vio, y es la versión híbrida mostrando un cuerpo más parecido a la de una araña. Sobre el nombre de esta fruta, pues no se me ocurre absolutamente nada, de hecho esto me hace pensar un poco, ya juntando con el top 8, que los insectos creo que tienen un nombre ya en concreto canonizado, y esto lo vimos con los Tontatas, que tenían frutas de insectos, y se llamaban Mushimushinomi, así que supongo que esta fruta se va a llamar Mushimushinomi modelo Spider, o yo que sé, cualquier cosa que tenga que ver con arañas, incluso podría ser una tarántula. Top 5 San Juan Wolf. Vale, a partir de aquí entramos en los tops que para mí son los más interesantes, porque por ejemplo en este mismo top, que es el de San Juan Wolf, uno de los 10 Capitanes Titánicos de Barba Negra, tiene una fruta muy curiosa, y es que se sabe que es un gigante, y al mismo tiempo se sabe que su fruta le permite ser aún más gigante. Se teoriza mucho de que tiene la Hito Hito no Mi modelo gigante, pero creo que esto es algo más rebuscado por parte de Oda, como que su fruta tenga que ver con ser gigante, pero algo más, y no únicamente ser literalmente gigante. Digo esto porque es que encima hay bastantes huecos argumentales con este personaje. Por empezar, ¿cómo se pudo tener atado este personaje en Impel Down? Quiero decir, ¿cómo lo metes primero y luego cómo lo posas? Porque supongo que necesitarás mucho Kairoseki para lograr eso, y luego cómo Barba Negra lo sacó de la cárcel. Pero es que allí no acaba la cosa, porque también cómo es posible que después de ir a Marineford, podía estar en el agua. Es decir, el agua no te anula el poder, pero sí que te debilita al punto de que tengas que desactivarlo, porque por ejemplo si eres de goma, te permite ser de goma incluso estando debajo del agua, porque es un poder que está siempre activo. Pero en este caso, ser aún más gigante de lo ya gigante que eres, pues huele bastante mal. Entonces, mi apuesta es que puede ser la Hito Hito no Mi modelo gigante, y ya pensando algo más rebuscado, podría ser la fruta paramecia de cambiar tamaños. Con esto me refiero que tal vez te puede tocar y hacerte más pequeño o más gigante, o puede agarrar una piedra y hacerlo gigante y lanzártelo, o que él mismo pueda ser tan pequeño que no lo puedas ver si no tienes un buen haki de observación. De hecho, esto daría mucho juego que fuese así su fruta, porque estaría más interesante que únicamente ser más gigante de lo ya gigante que eres. Aún así, no digo que no sea bueno ser gigante, porque a ver, si eres ya de la raza de los gigantes y eres aún más gigante, pues tus golpes pueden ser devastadores. Pero bueno, me parece bastante soso por parte de Oda pensarlo de esta forma. Así que eso, mi apuesta es que tenga la paramecia de cambiar tamaños. Top 4, Urouge. Urouge es un personaje de los supernovas de la peor generación. Lo conocimos en Shabondi. A día de hoy, no sé si lo pronuncio bien su nombre, no sé si es Urouge, Urouge, Urouge... No sé, ya me diréis en los comentarios cómo es realmente, porque siempre salta alguien que sabe más de este tema. Pero el caso es que esta fruta, sin contar otra que va a salir más adelante, son los que más hype me dan por conocer su nombre y sus poderes. Más que nada porque esta misma fruta, la de Urouge, creo que es la Hito Hito no Mi modelo Berserker. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es extraño su funcionamiento en las peleas. Básicamente es muy fuerte de base y bastante ágil, pero es que cuanto más le pegan, más fuerte se hace. Es algo así como un Berserker, literalmente. Es más, incluso su cuerpo también se modifica tipo como si fuese una Zoan, ya que se hace más grande, más musculoso y más duro. Y no sé, me parece muy guapa la fruta si termina siendo un Berserker. Aún así, tengo dudas de saber cuándo podemos ver en acción este personaje, porque la trama en sí no le veo dónde ponerlo. O si va a tener un protagonismo muy grande tipo Lowe o Kit, o incluso actualmente con Bonnie en el arco de Egghead. Pero de verdad, que espero que Oda le dé desarrollo a este personaje, porque es que encima es de la raza de la Isla del Cielo. Aunque no estoy seguro si es sandiano, o un virquiano, o alguna otra raza que no conocemos. Pero es bastante interesante el personaje en general, y espero verlo pronto. Top 3, Lafite. Lafite es uno de los capitanes titánicos de Barba Negra. Y este personaje es el que más probablemente puede ser que no tenga una fruta del diablo. Porque simplemente lo que se sabe es que puede sacar alas que puede volar con ellas. Digo que puede ser que no sea una fruta por el simple hecho de que tal vez puede ser parte de alguna raza de la Isla del Cielo. Y lo he puesto tan alto en este top, no porque sea una fruta extraña o bastante interesante. Sino porque es la fruta más antigua que aún no nos han dicho su nombre. En su momento fue Doflamingo, y también fue la más teorizada en esos tiempos. Sobre la fruta de Lafite, tal vez sea la Toritorinomi modelo paloma. Ya que tiene alas blancas como si se tratase de una paloma. Así que poco más sobre este personaje. Vayamos al siguiente. Top 2, Karasu. Dios, este personaje es otro que me da mucha curiosidad saber cómo es realmente su fruta. Porque es bien extraña el funcionamiento de esta. Porque vamos por partes. Karasu es uno de los ejecutivos de la hermandad revolucionaria. Es algo así como un comandante. Su diseño está guapísimo para mí. Y está ambientado a la temática cuervo. Pero no solo eso. Su fruta también parece ser que tenga que ver con ello. ¿Y por qué me parece tan interesante la supuesta fruta de Karasu? Pues porque parece ser que es una Zoan del cuervo. Tipo Toritorinomi modelo cuervo. Pero al mismo tiempo parece logia. Porque puede convertir todo su cuerpo y la ropa en bandadas de cuervos. Eso le permite ser intocable y obtiene gran alcance. Porque cada cuervo está controlado por él. Además también le permite hablar con otros cuervos o con los suyos propios. Y llevar a alguien consigo mismo. Como pasó con Sabo entre Rosa. Que esos cuervos con los que hablaba era justamente Karasu. Solo que no lo conocíamos en ese momento. En resumen parece ser una Zoan pero con atributos de logia. Así que yo tiro más a que es una mitológica de algo que tenga que ver con los cuervos. Por eso mismo dije que entre esta y la de Eurouge son las que más hype tengo por saber qué frutas son. Así que bueno, me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre esta fruta. Porque tal vez próximamente en un vídeo teorizaré el supuesto poder del ejército revolucionario. Y me gustaría saber qué opináis de antemano de personajes como este que no se sabe nada. Vamos al siguiente top. Top 1. Es obvio que actualmente en el arco de Egghead nos van a decir el nombre de la fruta de Jewelry Bonnie y cómo funciona. Pero al ser tan obvio tal vez no pase. No porque Oda quiera jodernos, sino porque pasó lo mismo con Kit. El nombre de la fruta del diablo de Kit, es decir la Jiki Jiki no Mi. Oda pensó que ya lo reveló en la serie. Y cuando se lo preguntaron en un SBS dijo. Ah, ¿en serio que no dije cómo se llamaba? Lo siento, se me pasó. Su nombre es Jiki Jiki no Mi. La fruta de la magnetización. Y tal vez esto vuelva a pasar con Oda pensando que ya reveló la fruta de Jewelry Bonnie. Y no la revele hasta que se lo pregunten en un SBS. Aunque espero equivocarme, porque para entonces vamos a tardar mucho en tener esa información. El caso es que Bonnie es otro personaje de la peor generación de Supernovas. Tiene una fruta muy misteriosa que tiene pinta de que es paramecia con la que puede modificar su edad y la de sus objetivos. Pudiendo tanto envejecerlos como rejuvenecerlos. Además, parece ser que es temporal en las personas o animales. Pero también parece ser que es permanente en las cosas materiales. Y es muy probable que la fruta de Bonnie sea una fruta muy importante en la trama. Ya que las frutas del tiempo, que algún día hablaremos de ello, son muy importantes y abren muchos temas de debate en el fandom. Y aquí termina este vídeo que para mí, sinceramente, ha sido muy interesante. Espero que para vosotros también lo haya sido. Porque si es así, como siempre os pido, regaladme un like y también puedes suscribirte para no perderte nada de los próximos vídeos que subiré. Dicho todo esto, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!